Hay hacía mentis súper inusuales que ya tienen edificios, salas de cine, por ejemplo. Después tenés cancha de tenis. Me tocó mostrar un edificio que tenía una cancha de fútbol en la terraza. Cuando llega un cliente, realmente todo cliente pide diferentes cosas, ¿verdad? A veces nos te piden, te dicen, no, queremos a mentis. Pero capaz no tienen en cuenta que no es solamente una pileta o un gimnasio. Después te dicen, tengo chicos, necesito áreas verdes. Entonces, como que nosotros desde comercial tenemos que ver también qué edificio le va al tipo de cliente. Administrar cualquier parte de los amenities siempre lleva a su trabajo. Con un buen reglamento interno en un edificio es mucho más llevadero el trabajo. Yo creo que de repente nadie piensa quién está detrás de todo eso. Ahí es donde, un aplauso por favor. Los más valorados creo que hoy en día son el quincho, climatizado por sobre todo, por nuestro clima, la piscina. Gimnasio se busca muchísimo. Yo creo que es algo que no hace mucho. También es como que se empezó a implementar en los nuevos edificios el tema de tener gimnasio sí o sí. De repente la gente valora mucho esos lugares y de repente se va y cuando tienes clientes capaz te dicen que bueno, es este lugar o lo que sea es porque está bien administrado, es porque está bien cuidado, porque los mantenimientos están al día. Pero hay que ver, Viu tiene que administrarse el edificio. ¿Sí o no? Sí, claro. No, vale. No, vale. No, vale.